Analizará ONU discriminación contra personas LGBT en Argentina. No se puede suprimir libertad de expresión, asegura el defensor de Honduras. Sancionan a 230 funcionarios por violaciones a derechos humanos en Yucatán. Le recibo con gusto en este informativo. Acompáñenme a conocer los detalles de las noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento la siguiente información. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua impartió un curso a las internas del Centro de Reinserción Social Feminil Nº 1 sobre la prevención de la trata de personas. En un programa de valores, durante varias sesiones semanales, se analizó temas como asertividad, trata de personas, violencia familiar y cultura de la legalidad. En un comunicado, la Fiscalía dio a conocer que este programa se busca impartir a toda la población del penal quienes de manera voluntaria acceden a los diversos programas de reinserción social. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán reportó en su informe anual de actividades que los cuatro penales de Yucatán obtuvieron una calificación promedio aprobatoria de 6.37, en tanto que el 73% de las 106 cárceles municipales carecen de los requerimientos mínimos para garantizar la integridad de las personas detenidas. Además, el ombudsman José Enrique Goff informó que 230 servidores públicos estatales y o municipales fueron sancionados por violaciones a derechos humanos a través de amonestaciones, arrestos, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas, dependiendo de la gravedad de los hechos. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, se pronunció en contra de legalizar procedimientos que restrinjan, disminuyan o limiten las libertades de expresión del pensamiento y de prensa en el país. Indicó que estas libertades son condiciones fundamentales para fortalecer la democracia y ejercer una función social que es necesaria para que la sociedad se mantenga bien informada. Agregó que ninguna legislación debe restringir el derecho que tienen los ciudadanos a ser informados para tener sus propios criterios y tomar sus propias decisiones. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica abrió un periodo para que las organizaciones ciudadanas envíen la solicitud de inscripción como votantes y postulen sus candidaturas para ocupar el cargo de titulares y suplentes en la estructura de fiscalización, supervisión y vigilancia del fideicomiso de la carretera San Ramón-San José. Según lo detalló el organismo, la convocatoria también rige para que otros organismos y personas interesadas en el proceso soliciten inscripción para participar en calidad de observadores. Además, las candidaturas deben garantizar paridad de género. El experto de la ONU en la protección contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género viajará a Argentina con el objetivo de evaluar los avances en la eliminación de la violencia contra las personas de la diversidad sexual. Al anunciar la visita oficial, la ONU explicó en un comunicado que analizará sobre todo las reformas y políticas legislativas implementadas en Argentina para crear un ambiente inclusivo y proteger a quienes son objeto de violencia y discriminación debido a su orientación sexual o identidad de género. Esto es DHWeb Noticias, le esperamos cada día para presentarle lo más relevante en materia de derechos humanos. Hasta la próxima.